Enterate 24, veracidad en la información. Hoy jueves 19 de diciembre les presentamos los titulares de Enterate 24. Nacionales, Seguro Social inicia pago de pensión de enero. Cesta básica, la Candelaria sobrepasa los 30 dólares. Internacionales, Trump enjuiciado por Cámara de Representantes. Extiende en vigencia para el seguimiento de Acuerdo de Paz en Colombia. En 1843 Charles Dickens publica cuentos de Navidad. Nos acercamos a la Navidad, todos pensamos que vamos a entregar en nuestra mesa para el disfrute familiar. Enterate 24 tiene para ti las recetas de cómo elaborar los deliciosos turrones. Actívate en nuestras redes sociales y mantente informado. Enterate 24, veracidad en la información.